para la solicitud. Y hay dos requisitos o condiciones para la revocación. Después de hacer la solicitud, viene cómo se alcanza la revocación. En primer lugar, que haya participado en el proceso de revocación un 25% de los electores inscritos. Y que el voto revocatorio sea mayor que el voto que obtuvo ese representante en las elecciones, cuando fue nombrado como representante. Esos son los cuatro requisitos constitucionales. Dos para la solicitud y dos para la revocación, propiamente para que se produzca la revocación. Ahora, en la normativa creada por el Consejo Nacional Electoral, se complica todo ello. Aquí yo les hago una síntesis de todos los pasos que llegan hasta la letra X. ¿Conoce la letra X? O sea, ¿saben lo que digo? Desde la A a la X. Una para la Z. O dos. X, Y, Y, Y y Z. Así es. Pero son muchas cosas para hacer. Es un algo, trabajo para poder hacer la revocación. Piense lo que digo antes. Como el poder constituido comienza a protegerse, mantiene formalmente el derecho de la revocación, pero lo llena de una cantidad de requisitos, pasos y complejas situaciones que lo hacen casi imposible. Por eso, al final, yo hago una síntesis que dice, consideraciones sobre su aplicación práctica. Uno, el término para procedencia de la solicitud, no, me parece excesivamente largo. O sea, la mitad del mandato. A un año, año y medio, sería suficiente para ver si alguien está actuando en contra de los intereses de quien lo eligió. Eso desestimula el ejercicio. Porque voy a revocar, por ejemplo, a los gobernadores. Comienzo a hacer la solicitud al segundo año. Dura cuatro años. Me tardo un año haciendo la solicitud. Y luego queda un año o menos mientras se hace toda la proclamación para la revocación. Entonces, el pueblo dice, ¿para qué? Que todo este trabajo, vamos a esperar un año más, tienen elecciones y no lo votamos. Segundo, el porcentaje de solicitantes exigidos, 20% de los inscritos en el momento, dos, tres años después, en nuestro país, que es un país joven, con alta tasa de crecimiento de la población, se han incorporado 500, 800 mil personas nuevas. Ese 20% ya no es un 20% de lo anterior, sino como un 30 o 35% de lo anterior. Tercero, los trámites previstos por las normas dictadas por el Consejo Nacional Electoral son excesivamente formalistas. Por ejemplo, la solicitud hay que hacerla después de la revocación del mandato. Después, perdón, de la mitad del término del periodo correspondiente. Pero esa solicitud está regida por un artículo con unos requisitos que solamente pueden hacer a las organizaciones políticas o agrupaciones. Por ejemplo, un grupo del pueblo sin organización, sin partido político, no pudiera hacerlo. Por ejemplo, eso es mucho formalismo. Cuatro, entre el inicio del trámite y la fecha de convocatoria del referéndum pueden pasar más de seis meses. Se inicia el trámite, se hace la solicitud. Voy a leerle así dos o tres cosas. Se hace una participación previa. El escrito de participación tiene unos requisitos. Entre otros requisitos, los solicitantes tienen que decir dónde van a recoger la firma. Se recibe el escrito. Y el Consejo Nacional Electoral o el órgano correspondiente, un órgano subordinado, que es la Junta Nacional Electoral o la Junta Regional Electoral, órgano subordinado al directorio del Consejo, tiene que verificar los datos del registro. Por ejemplo, si esa persona que está solicitando tiene esa cédula, tiene esos nombres, etc. Por ejemplo, Jorge, aquí, trocaron mi nombre. Yo soy Edwin Roberto Zambrano, Vidal. Soy Edwin Zambrano. O Edwin Zambrano Vidal. Me pusieron Roberto Pilar. ¿Ya? Eso es suficiente para que se anule esa solicitud. Porque no es... Luego hay una decisión de admisión del procedimiento. Luego el Consejo Nacional Electoral selecciona observadores para cada sitio de reconexión. Los sitios pueden ser mil sitios. Tienen que seleccionar dos observadores para cada sitio. Dos mil personas. Hay que seleccionarlas, acreditarlas, identificarlas, por lo que son. Una cantidad de tiempo que no... En fin. Hay un informe después. Esto es importante conocerlo para ver cómo una norma constitucional luego al desarrollarse mediante una ley...